La agencia noticiosa AFP afirmó que Sun Dong, la cueva más grande del mundo, ubicada en la provincia centro-vietnamita de Quang Binh, ayudó a mejorar la vida de los lugareños desde su apertura al turismo en 2013. La fuente precisó que la caverna, hogares, zorros voladores y una estructura rocosa de 70 metros que se asemeja a la pata de un perro es una maravilla de otro mundo que fue descubierta en 1991. Sin embargo, Sun Dong se mantuvo cubierta por un velo de misterio durante las dos décadas posteriores hasta que un grupo de espeleólogos británicos, guiados por un lugareño, la reencontró y declaró como la mayor caverna del planeta. Según la compañía de viajes de aventura Ostalis, que posee la exclusividad en la organización de tours a esta maravilla de la naturaleza, Sun Dong es tan grande que en esa cueva se pueden colocar los rascacielos de 40 pisos de toda una manzana de Nueva York.